El cierre que hacemos con fecha del 31 de diciembre nos permite afirmar que hemos cumplido con el 73% de las metas propuestas en el conjunto de los 16 sectores que organiza a más de 100 instituciones públicas del país. Y es importante también señalar algo que yo quisiera comentar. La medición que hemos aplicado para el seguimiento de las metas de este Plan Nacional de Desarrollo es mucho más riguroso porque está asociado directamente a productos, a resultados o a impactos, no así a cosas que hacen las instituciones como parte de su administración, de su dinámica cotidiana, sino cuánto impacta esto en cosas concretas, en bienes y servicios que la ciudadanía está requiriendo para el desarrollo. Lo otro que quisiera señalar es que el cumplimiento es bastante bueno en el conjunto de los 16 sectores y aquellos que tienen alguna dificultad se debe a diferentes tipos de cosas. Algunas asociadas a condiciones externas que no son posibles de manejar, digamos, por los ejecutores directamente, pero que forman parte, digamos, de la cadena de procesos necesarias para cumplir una meta. Otras se deben a situaciones de cambio climático, por ejemplo, de desastres naturales. Otras, sin duda, están muy asociadas también a mejoras que tenemos que hacer en el marco de la gestión pública. Los sectores que tienen más alto cumplimiento de meta están, por ejemplo, el sector de desarrollo humano e inclusión social, el sector de agrícola, desarrollo agropecuario, el sector de trabajo y seguridad social, el sector educativo, por ejemplo. Lo que recuerdo, los que más dificultades tienen son aquellos que están asociados fundamentalmente a lo que es obra pública. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de infraestructura, de vivienda, de algunas metas, por ejemplo, en el ámbito del sector de ambiente. Y todo esto porque precisamente son esas metas las que más se encadenan con fases que están asociadas a tareas que deben realizar otros agentes. ¡Gracias! ¡Gracias!